¿Eres una chica extrovertida de aventuras y te encanta probar nuevas cosas? Te invito a que pruebes el nuevo Cedal Rizos Definido. Te encantará. Con su exquisito ingrediente y sus mejores precios y olores para tu cabello, te dejará cautivada y hará que luzcas esos rizos como a ti te gusta. Pruébalo, te encantará. Gracias por ver el video.